Y hablamos ahora de Karen Tep, que será quien encabece la lista de diputados nacionales, que en realidad no es de diputados, sino de diputadas nacionales. Y este es el hecho, desde el punto de vista del marketing o la instalación de las candidaturas, destacable. Son todas mujeres en la lista para aspirar al Congreso de la Nación. Lo cual sería, de acuerdo a las nuevas tendencias sociológicas, una discriminación por la positiva. Si hay discriminación, hay discriminación. No jodamos. Ahora, ¿alguno va a decir, es constitucional todas mujeres y el cupo masculino? Bueno, es parte de lo que queremos generar. Debatamos, debatamos estas cuestiones. Me parece que no es marketing, es apuesta política. Ciudad Futura es un partido... Yo cuando digo marketing, Karen, no es en tono despectivo. Es una manera de instalar la lista. Ahora van a hablar, che, son todas mujeres, son todas minas, o como quieran. Te creo que cuando yo digo mina, es la mayor categoría de mujeres. Me han ponido una mina bárbara, es porque es lo mejor. ¿Te entiendes? No te voy a hacer ninguna chicana de ese tenor. No, no, a mí me parece que, digamos, Ciudad Futura lo que intenta hacer es expresar los debates que se están dando en la sociedad. Y ahí creo que ser el único partido en la provincia de Santa Fe que puede darse este tipo de audacia política. Nosotros con esto queremos generar justamente un debate que está instalado socialmente, pero que entendemos hay que aprovechar la campaña política, la política electoral donde la gente está obligada a discutir políticamente porque tiene que ir a las urnas y decidir por algo. Sí, yo me permito discrepar que esté obligada a discutir políticamente porque hay sectores importantes que quieren hablar de cualquier cosa, menos de política. No importa, pero digo, la gente, el ciudadano, el día que va a votar, tiene que saber a quién elige. Y para eso, digamos, de alguna manera, es el ámbito o el momento de mayor politización que vive una sociedad. Entonces, en ese punto me parece que hay que no solamente hacer buenas propuestas o buenos candidatos, hay que dar buenos debates. Digamos, me parece que Ciudad Futura lo que aspira con esto una vez más es a llevar al plano político electoral o a las instituciones los debates que se vienen dando desde lo social. Y acá no hay una guerra o una revancha de las mujeres hacia los hombres. Acá Ciudad Futura tiene un proyecto, un modelo de sociedad que nació de una ciudad, digamos, que nació de la disputa a nivel local, pero que sin lugar a dudas no es ajeno, que está inserto en un contexto nacional y regional del cual, digamos, jamás Ciudad Futura se va a hacer la distraída o la tonta. No lo hizo en el 2015 con el Balotage, no lo va a hacer tampoco ahora. Me parece que incluso le debemos a todos los rosarinos y rosarinas que confían que Ciudad Futura puede ser el puntapié para construir un nuevo tipo de hacer política en el siglo XXI. Y esto es interesante hacerlo con la voz de las mujeres. Bueno, yo destaco esto que decís vos, que no daba lo mismo una cosa que la otra a la hora del Balotage y que efectivamente no hicieron la de Pilato o la de Piloto, que es decir que es todo lo mismo, la prueba que no es todo lo mismo creo que está a la vista. Pero al margen de eso, y vamos mirando para adelante, dos cosas para decir. La primera, ¿por qué no se aplicó ese mismo criterio a la lista de concejales? Encabeza un hombre. Bueno, porque ahí nosotros lo que entendemos también es que esta disputa y el hecho de que sean las mujeres las que vayan a encabezar la disputa a nivel nacional tiene que ver con que incluso muchos derechos que faltan por conquistar hay que ir a discutirlos en el plano nacional. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto, la órbita de la jurisdicción, digamos, del tema del femicidio o de la licencia por maternidad, se me viene a la cabeza de otro. Sí, laboral, salud, hay cuestiones que tienen que ver con lo nacional. Y hay un debate que está hecho a nivel nacional, digamos, que está puesto a nivel nacional con este tipo de agenda y de discusiones que excede a lo local. Ciudad Futura en Rosario tiene muy claro y tiene un compromiso que lo ha hecho público desde el 2015, que es construir una alternativa de gobierno que en este caso y en estas elecciones va a ir encabezada por Eduardo Trazante. Creo que también es la muestra de que acá no hay una cuestión de dogma ni de fundamentalismo, sino que hay una cuestión de oportunidad política. Hay un escenario abierto y una discusión abierta acerca de cómo construimos una sociedad más igualitaria y en esa discusión entendemos que no la podemos dejar solo en lo sectorial y en lo social, sino que se tiene que dar en el plano político. Karen, la delgada línea entre oportunidad y oportunismo es la que usted tiene que empezar a ejercitar y a demostrar para que una decisión de esta naturaleza, de poner un pastor en una ciudad donde hay tantos feligreses que concurren a esas iglesias y demás, no aparezca como esa deformación de la oportunidad. Digo porque ha habido otras fuerzas que han aprovechado rostros bonitos, idolatría deportiva, en distintas áreas, reconocimiento público para forzar, entre comillas, una candidatura que sea digerible fácilmente. Claro, el tema acá que en la candidatura de Eduardo Trazante y en la mía también no se va a buscar, y menos en la de Eduardo, digo que es una figura pública, no se va a buscar a nadie de afuera. Eduardo, digamos, es alguien al que hemos conocido en una lucha conjunta por construcción de justicia y que de alguna manera para nosotros es el testimonio de cómo la gente común no se queda solamente en la indignación, en la rabia, sino que ve que la única manera de transformar la realidad es comprometiéndose en un proyecto colectivo. Y ahí está la diferencia fundamental de Ciudad Futura. Vos hacías la presentación y hablabas de muchos candidatos o candidatas, pero cuando tienen que hablar de Ciudad Futura se habla de Ciudad Futura y de nombres personales y eso para nosotros es un valor. Bueno, después de estas elecciones tal vez haya que pensar en un cambio de nomenclatura, se va a llamar Ciudad Futura, ¿no? Seguramente. Pero digo, la proyección es mayor que la ciudad. La proyección es mayor, pero me parece que también ahí hay una discusión acerca del cómo. Nosotros no pensamos que Ciudad Futura tenga que salir a conquistar los pueblos del interior de la provincia y a buscar a dos o tres que hablan el localcito. No, tendría que en su ciudad generarse un buen movimiento, parecido a lo que ocurre acá. Bueno. Ahora, te pregaba otra pregunta porque vos dijiste que es muy difícil y que hay mucho egoísmo en los sectores, para decirlo de algún modo, de centro izquierdo, de construcción, de pensamiento parecido, ¿no? Porque si uno mira el trabajo que haces vos en el Consejo, el que hace, ponéle, Celeste Prati, que hace alguna de las concejales, incluso en algunas cosas, o Norma López, o Carol Lanín, o la propia Verónica Irizza, vos decís, ¿por qué es tan difícil? Benedetti decía que era más fácil juntar chequeras que ideologías. Entonces él explicaba a los frentes electorales de derecha sin ningún problema. Bueno, ahora, ¿por qué esa mezquindad? A ver, me parece que hay parte de mezquindad, nosotros incluso lo hemos intentado a nivel local también, digo, esto de generar una alternativa de gobierno hacia el 2019, sin lugar a dudas Ciudad Futura no lo va a hacer solo. El problema que tenemos es que en los partidos tradicionales, primero, la primer preocupación es cómo conservo mi cargo, cómo conservo lo que tengo, y no puedo salirme a pensar en un horizonte que esté un poco más allá. Entonces ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la forma de construcción política. Digo, cuando nosotros como concejales decidimos donar el 70% de nuestro sueldo y vivir con los mismos sueldos de antes, eso ahí hay una cuestión que tiene que ver incluso con decir, yo no vengo a agarrar acá esta banca para perpetuarme en este espacio. Entonces me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con la forma y que más allá del horizonte que tenemos, tanto y más es importante, es decir, cómo lo vamos a construir. Y ahí aparecen todas las diferencias, y ahí aparecen los matices. Yo creo igualmente que hay muchísimas personas que son, digamos, valorables en los distintos instrumentos políticos. Acá no es que no haya personas buenas, valorables y demás. Lo que están faltando son instrumentos políticos que sean innovadores y de nuevo tipo. Y eso es Ciudad Futura para nosotros. Bien, vamos a seguir charlando, por supuesto. Probable que haya debate y discusiones con otros candidatos. Va a estar buenísimo. Bueno, te agradezco que hayas venido. No, a vos. La próxima va un poquito más temprano, pero no hay problema. Perdón, perdón, perdón. No pasa nada. La sorpresa fue... Está bien, no pasa nada. Nos vamos nosotros. Le mando un saludo.